El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Dio socorro, pero ella terminó siendo socorrida. Dio provisión, pero ella terminó siendo provista. Una historia bíblica que no nos deja indiferentes. Una mujer viuda que ya estaba por preparar lo último que quedaba de provisión para luego junto con su hijo esperar la muerte, según ella, cambia. Su historia, cuando aparece en la escena el varón de Dios, el profeta Elías, enviado por Dios para llevar el socorro, la ayuda a una mujer en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Bendición en tiempos de crisis es el título de la siguiente exposición bíblica, la que espero de todo corazón bendiga tu vida. Primer libro de Reyes, capítulo 17. De ahí vamos a leer el versículo 9, el versículo 13, 14 y 15 y 16. Bien, comenzamos entonces en el versículo 9, primer libro de Reyes, capítulo 17, para que podamos juntos compartir la lectura desde el versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bien, vamos al versículo 13. Elías le dijo, ¿qué le dijo? No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa, ¿cuánto? Muchos días, dice la palabra, dice el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Señor, quisiera darte gracias en esta hora por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Señor, gracias te damos, Señor, porque sabemos que ella es poderosa y nunca vuelve vacía. Te pedimos glorioso y bendito, santo Espíritu de Dios, que en esta hora, Señor, uses mis labios, Señor, y prepares nuestro corazón para recibir esto tan grande que es tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. He titulado esta reflexión de la palabra del Señor, bendición en tiempos de crisis. Es muy interesante sumergirse en esta historia bíblica que tiene como protagonista a un hombre que debe ser de los más importantes del Antiguo Testamento. Elías es un profeta. Es un profeta. Su nombre, Elías, como que a veces confundimos a Elías y su sucesor, Eliseo. Y hay historias que son como medias parecidas de ambos. Bien, ahora, Elías es un hombre sumamente importante en el Antiguo Testamento, diríamos después de Moisés. Y su nombre es bastante decidor. Su nombre significa Jehová es Dios, un profeta, un varón de Dios. Y fíjese que el pueblo estaba enfrentando una difícil situación, una sequía. Se estaba desviando el pueblo a la adoración a otros dioses, especialmente a Baal. Y en el reinado está uno de los peores reyes que ha tenido Israel, es Acap. ¿Saben quién es la esposa de Acap? Jezabel. Una mujer pagana. Una mujer que fomentaba la adoración a Baal. De hecho, si usted revisa la historia bíblica, se va a encontrar en algunos capítulos más adelante, que es la que amenaza al profeta Elías de muerte. Una mujer perversa. Una mujer satánica. Bien. Ahora, eso para hacer un poco de historia. Porque en medio de toda esta situación que está viviendo el pueblo en cuanto a la adoración a Dios, este desvío que estaba existiendo, que se estaba presentando, el profeta Elías aparece en la historia bíblica hablando en el nombre de Dios, es profeta. Ya dijimos, su nombre significa Jehová es Dios. Y él le anticipa a Acap que va a dejar de llover y no va a haber rocío tampoco. O sea, se viene una sequía cruel, tremenda, fuerte para la tierra. Y el Señor, Dios, aparta a su hombre, Elías, y lo lleva a un lugar, cerca de un arroyo, el arroyo Kerib, lo encontramos en los primeros versículos, para proveerle lo básico, para su sustento. Proveerle lo necesario para que Elías se mantenga en este tiempo de sequía. La sequía, si usted se fija, cuando hay sequía, cuando las naciones enfrentan sequía, eso, ¿sabe qué? Desequilibra todo. El recurso vital para la existencia humana, animal, para la agricultura, el agua. Bien, entonces el Señor le indica a Elías que se vaya a ese lugar y que Él lo va a sustentar. Entonces tiene el agua en el arroyo y el Señor envía cuervos de mañana y de tarde con el menú para el profeta. ¿Sabe cuál era el menú del profeta Elías ahí? Carne y pan. Pan y carne. Ese era el menú que tenía el profeta. Era carnívoro. Pan y carne. El Señor envía cuervos. Un ave que no es bien vista. Pero Dios es Dios. Seguramente algo más nos quiere enseñar el Señor a través de haber usado ese tipo de aves que el Señor puede hacer llegar provisión de forma hasta inexplicable para sus hijos. Dios no iba a dejar al profeta. Dios no lo iba a abandonar. Y llega un momento donde el arroyo se seca. Se terminó el tiempo en ese lugar. Y fíjese que lo primero que yo quisiera destacar para que nos compenetremos en esta historia bíblica es lo que dice el versículo 9. Lo que el Señor le dice a Elías una vez que se seca el arroyo. Él le dice levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. El Señor hace que Elías salga de Israel. Se vaya a una tierra gentil. Lo hace que salga de ahí. Bien. Y fíjese que es importante lo que dice después también. Porque dice, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Quién dio la orden? Dios. Dios le da la orden a una mujer viuda. ¿Sabe para qué? Para que lo sustente. Bien. Vamos haciendo un pequeño resumen. Se está enfrentando sequía. Se está enfrentando una crisis. Bien. Que afecta. Imagínense en ese tiempo. Si hoy día afecta en ese tiempo también. Cuando las principales actividades eran la agricultura y la ganadería. Imagínense con sequía. Un gran problema. Que la tierra deje de producir por sequía. Y el Señor le dice a Elías que él ha dado orden a una mujer viuda. Cuando la Biblia habla de esta mujer viuda. Está siendo acá. En este caso no es una mujer acomodada. No es como la Tsunamita. La mujer Tsunamita que vamos a encontrar en la relación que se forma en esos lazos de cercanía entre la Tsunamita, el esposo de ella y el profeta Eliseo. Ella era una mujer acomodada, de buena situación económica. Esta mujer no. Esta mujer es una mujer de situación humilde. Y Dios dio la orden para que esta mujer fuera la que recibiera al profeta, al varón de Dios. Yo quiero que un poco nos imaginemos la historia. Nos metamos ahí. Porque el Señor está mandando al profeta Elías a una casa donde hay escasez. A una casa donde usted lo va a ver en los versículos más adelante, esta mujer se está preparando con lo último que queda, con lo último que hay. ¿Sabe para qué? Preparando lo último para junto con su hijo morir. Ya no había más provisión. Solamente un milagro, solamente que Dios irrumpiera en la escena, podía cambiar la realidad de esta mujer. Ahora fíjese, el Señor podía haber dejado al profeta ahí al costado del arroyo. El Señor podía haber mantenido a esas aves, ¿no es cierto?, que señala la Escritura, para que siguieran proveyéndole, llevándole el alimento. Sin embargo, el Señor ahora ha preparado a una viuda que está contando lo último que tiene. La Biblia no lo dice, pero nosotros podemos imaginarnos cómo fueron los días previos de esa mujer a cuando se encuentra con el profeta. Una dueña de casa sabe lo que es que vaya bajando el nivel de provisión. Sabe lo que significa que se vaya vaciando las despensas, las alacenas con lo que hay. Y sabe lo que significa, porque se empieza a dosificar, se empieza a estirar, se comienza a ocupar lo menos posible, porque es poco lo que hay y no está entrando. El caso de esta mujer es un caso dramático. Cuando llega Elías, usted lo puede revisar en los versículos que siguen, cuando llega Elías, esta mujer fue franca, fue sincera. Esta mujer se está preparando. Y de hecho va a ser la última, lo que ella creía que era la última comida de su vida, junto con su hijo. ¿Cómo se siente una madre cuando no tiene más para darle a su familia? Eso no es una razón como para alegrarse, contentarse, eso angustia, eso quebranta, eso preocupa. Y la situación no era solamente de ella. La situación también era de toda la población. Toda una nación estaba enfrentando lo mismo, la misma crisis. Pero Dios estaba, vamos a decir, no preocupado. Dios estaba ocupado de esta mujer. Esto es maravilloso. Porque es Dios el que envía a Elías a ese lugar. A esa casa. No sabemos si había casas donde la situación estaba mejor. Probablemente sí. Pero Dios había fijado sus ojos en esta mujer, en un lugar donde adoraban, adoraban también a otros dioses. Y seguramente esta mujer algo había escuchado de Jehová. Recuerde que esta mujer es una mujer gentil, una mujer fenicia. Ahí llega el profeta. Y sabe que ella sabe de Jehová. Mire lo que dice el versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabe por qué, señor profeta? Porque no tenemos más. Vuelvo a decir, los invito a que vayamos a esta escena. Nos metamos en esta escena porque esto es una crisis. Nadie dice, voy a preparar la última comida de mi vida como broma. Nadie dice eso como broma. Nadie dice eso como broma. Esta mujer incluso le dice al profeta, vive Jehová tu Dios. No tengo pan cocido y ahora me estaba preparando, me estaba listando para preparar lo último que tengo para comer y esperar la muerte. Una crisis. Es una crisis. Es un problema serio. Es un problema grave. El único que puede ayudar a esta mujer es Dios. Pero mire cómo el Señor, el reloj de Dios, el cairo de Dios no falla. El Señor llega en el momento preciso, en el momento justo. Y mire lo que le dice Elías, versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Que es lo primero que infunden la crisis. Temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo tenía otros planes en la vida. Podría haber dicho esta mujer. Yo quería ser, no sé, abuela. Yo quería ser aquí y allá. Yo quería ver crecer a mi hijo. Yo tenía otro plan. Pero mire cómo me ha golpeado la vida. El profeta le dice, no tengas temor. Es que, ¿sabe? El Señor está al control. El Señor es un Dios soberano. El Señor está por sobre cualquier crisis. El Señor está por sobre cualquier tempestad. Dios es Dios soberano, poderoso, omnipotente. Y qué tremendo es darnos cuenta que Dios tenía memoria. Dios tenía presente a esta mujer. Ella creía una cosa. Ella creía que su situación ya era terminal. Ella creía y seguramente hace varios días ya venía pensándolo. Esto se está acabando. Se nos están agotando las reservas. No tenemos más. La cosa está complicada. La cosa está difícil. ¿Qué vamos a hacer hasta que llega el momento de lo último? Es lo último que queda. Y ella en su pronóstico, en su proyección, lo que cree es que se prepara eso, se come eso y la historia se termina. ¿Sabe qué? Dios tiene los mejores planes para nosotros. Y a cuántos nos ha pasado a veces que cuando creemos que ya todo se está terminando, todo se está acabando, que no hay más posibilidades, irrumpe en la historia de Dios de una forma soberana, de una forma poderosa, como Él lo sabe hacer. Y Dios cambia los pronósticos. Dios cambió el pronóstico de esta mujer. No tengas temor, dice el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Volvamos al ejercicio. La mujer le está hablando de su situación. La mujer le está abriendo el corazón. Ella no está bromeando, ella está hablando desde la tristeza, desde la amargura, desde la angustia de una mujer que ve su escasez. Viene el profeta, el varón de Dios, que sabe que lo que le dice esta mujer es cierto. Que sabe que había una mujer viuda, que Dios ya había preparado para que lo reciba. Pero mire, sucede algo que para algunos puede salir de toda lógica. Porque alguien puede decir, bueno, que le prepare al hijo primero. Que coma al hijo primero, que puede esperar el profeta. Pero mire, aquí hay un principio también para nosotros. Aquí hay un principio para las crisis que a veces nos toca enfrentar de forma personal o en una nación. Aquí hay un principio. Porque a veces nosotros, en medio de las crisis, cuando estamos enfrentando crisis, lo primero que hacemos a veces, erróneamente, es cerrar la mano para darle al Señor. Lo primero que hacemos, no, no me alcanza, no me alcanza, no, no puedo, no, ya vendrán tiempos mejores, no, no puedo. Y Elías le dice, dame a mí primero. ¿Sabes? Porque aquí hay un principio. Este hombre es el varón de Dios, lo primero para Dios, lo primero para Dios, lo primero para Dios. Tenemos que también nosotros entender esto, que también en nuestra escasez, que a veces nos toca vivir, no cerrar la mano para Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese es el peor error que podemos cometer. El salmista David lo tenía tan, tan claro. Cuando dice, lo encontramos ahí en uno de los libros de las crónicas. El salmista David dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos lo primero para el Señor, las primicias para el Señor. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras el profeta, tráeme a mí primero. Porque el profeta sabía de que iba a ocurrir algo sobrenatural. El profeta sabía que Dios podía proveer a ese hogar que ya no tenía más esperanza. ¿Sabes? En medio de las crisis, de los problemas, no tenemos que olvidarnos de que Dios es Dios por sobre las crisis, por sobre las escaseces. El apóstol Pablo me gusta tanto lo que dice ahí en Filipense, en el capítulo 4, cuando él dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Y más adelante dice ahí esa carta a los filipenses, lo encontramos en el capítulo 4, el reconocido versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya, contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-204282 o a nuestro correo electrónico en línea ministerios arroba yahoo.com.ar Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.